Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Gladys vendió dos televisores por 600 soles cada... 660 soles cada uno en uno de ellos ganó un sexto de lo que le costó y en el otro perdió dos dociavos que también es un sexto de lo que le costó ¿no? y nos dice ganó o perdió en la venta total de los dos artefactos bien esa es la pregunta entonces bueno aquí vamos a comenzar analizando el primer televisor ¿no? analizando el primer televisor si vamos a analizarlo por televisor aquí del primer televisor ¿qué podemos decir? del primer televisor podemos decir lo siguiente ese televisor tuvo un... un costo de compra no tuvo un costo ese televisor tuvo un costo ¿ese costo sabemos cuánto ha sido? no, no sabemos cuánto ha sido pero sabemos que el precio de venta ¿sí? sabemos que el precio de venta que es 660 en ese primer televisor ganó un sexto de lo que le costó entonces si el costo fue X ¿no? si el costo fue X entonces el precio de venta ¿cuánto fue? nos dice que ganó un sexto de lo que le costó o sea recuperó el costo más un sexto de aquello que le costó muy bien, entonces hasta allí estamos bien ahora nosotros sabemos que el precio de venta del televisor ¿cuánto ha sido? ha sido 660 entonces ya podemos saber cuánto le costó y cuánto ganó en este primer televisor con esa actitud vamos a hacer eso entonces bien, entonces solamente vamos a plantear la igualdad entre el precio de venta que es el costo más un sexto de este y igual a 660 entonces X más un sexto de X igual a 660 soles aquí este X que está adelante es 1 ¿no? es un X pero 1 también lo podemos escribir como 6 sobre 6 que sigue siendo 1 ¿y por qué hice eso? porque ahora son fracciones homogéneas 6 sextos más un sexto son 7 sextos de X bien ahora para resolver esto ambos lados los multiplico por 6 y ambos lados los divido por 7 para que me quede de esta manera ¿sí? allí prácticamente el 6 que estaba abajo pasa arriba multiplicando y el 7 que estaba arriba pasaría abajo dividiendo y ese sería el costo del televisor ¿sí? ese de allí sería el costo del televisor hasta allí vamos bien ojo hasta allí vamos bien ya tengo cuánto le costó el televisor ahora ¿por qué no lo resuelvo? ¿no? ¿por qué no lo resuelvo? porque no es necesario la pregunta nos dice ¿cuánto ganó o perdió en la venta total de los dos artefactos? aquí ganó un sexto del costo entonces lo que sí voy a calcular y lo que sí voy a operar hasta el final es la ganancia la ganancia que aquí tuvo fue un sexto del costo el costo ya sabemos que era X pero ahora ya sabemos cuánto vale X sabemos que X aquí está sabemos que X es 660 multiplicado por 6 entre 7 esa sería la ganancia ahora ya lo sabemos ¿podemos operar esto? sí podemos simplificar se va a un 6 aquí se va a un 6 1 entre 1 es 1 ¿qué nos queda al final? nos queda 660 entre 7 entonces en el primer televisor la ganancia fue 660 entre 7 ahora 660 tendrá séptima no no tiene séptima entonces por ahora lo dejamos allí no lo opero más eso es la cantidad que ganó en el primer televisor que es un sexto del costo y el costo lo hemos hallado acá allí lo dejo vamos a analizar el segundo televisor sí analizando el segundo televisor y en el caso del segundo televisor ¿qué nos dice? que en el otro perdió 2 doceavos pero 2 doceavos es un sexto también mitad y mitad perdió un sexto de lo que le costó sí en el segundo televisor perdió un sexto de lo que le costó entonces lo planteamos igual decimos el costo es X y en el precio de venta perdió un sexto de lo que le costó eso es lo que nos dice ¿no? en el en el precio de venta ha perdido un sexto de lo que le costó claro que para no confundirnos aquí podríamos colocar otra variable que el costo es Y porque como es otro televisor no vayamos a creer que es la misma X anterior no, no, no aquí el costo del segundo televisor es otro probablemente al vender el televisor el precio de venta es un sexto menos de lo que le costó por eso dice que perdió un sexto del costo bien ¿y a cuánto lo vendió? a 660 entonces hacemos la igualdad aquí sería entonces Y menos un sexto ¿no? menos un sexto de Y todo eso igual a 660 ahora Y es una Y y uno es 6 entre 6 como son fracciones homogéneas resto 6 sextos menos un sexto 5 sextos despejo Y ¿no? y despejando Y multiplicando y dividiendo me quedaría del otro lado 660 por 6 entre 5 entonces este es el costo del otro televisor pero a mí me importa hallar el costo no a mí lo que me importa hallar es la pérdida que tuvo ¿cuánto fue lo que perdió? ¿no? lo que yo quiero saber es la pérdida ¿cuánto ha sido la pérdida? la pérdida ha sido un sexto de Y pero ahora ya sabemos cuánto vale Y sabemos que Y vale 660 multiplicado por 6 quintos bien eso es lo que ha perdido ahora solamente simplifico por sexta 1 sexta 1 1 entre 1 1 y ahí lo dejamos por ahora ¿no? arriba que nos quedó algo parecido operamos lo que podemos operar y la pérdida nos quedaría como 660 entre 5 ¿no? eso es lo que nos queda esa ha sido la pérdida entonces ya sé cuánto ganó en el primero ya sé cuánto perdió en el segundo la pregunta que nos dice la pregunta nos dice ganó o perdió en la venta total de los dos televisores pero no nos dice cuánto ganó o cuánto perdió solo nos preguntan si ganó o perdió ambos son 660 y un número dividiéndolos ¿cuál es mayor? ¿la ganancia o la pérdida? aquí el denominador es más pequeño vamos a comparar ambos ojo lo que vamos a hacer a continuación es una comparación vamos a hacer una comparación ¿no? una comparación entre la ganancia y la pérdida para saber si ganó o perdió al venderlo a dos televisores la pérdida que justamente la tenemos allí la pérdida sabemos que es de 660 quintos y la ganancia ¿cuánto es? y la ganancia que no la tenemos aquí pero está arriba y la podemos copiar la ganancia sabemos que también es 660 ¿no? sabemos que también es 660 pero en este caso es 660 entonces la pregunta sería ¿es más lo que ganó o lo que perdió? yo comparo ambos números ambas fracciones y me doy cuenta que aquí por estar dividido entre un número más grande la ganancia es más pequeña entonces en este caso fue más lo que perdió que lo que ganó como conclusión ¿qué diríamos? ¿ganó o perdió en la venta total de los dos artefactos? perdió esa es nuestra respuesta nosotros decimos respuesta y decimos perdió ¿si? perdió con la venta de los dos artefactos artefactos bien esa de allí sería entonces nuestra respuesta ¿si? perdió con la venta de los dos artefactos bien esa sería la respuesta ahora podríamos haberlo calculado si ¿es necesario? no por ejemplo 660 entre 5 sabemos que es 132 es lo que perdió con la venta del segundo y 660 entre 7 es 94.286 ¿no? en soles claro entonces podemos ver que lo que perdió con el segundo televisor no es cubierto con lo que ganó del primer televisor ¿si? entonces vemos que si pues en este caso la pérdida ha superado a la ganancia es decir que al comparar al tomar en cuenta los dos televisores ha perdido en realidad no ha ganado ha perdido bien esa de allí entonces sería nuestra respuesta espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau chau